Hola, hoy les quiero hablar de Arabella, de cómo vender, de todo lo relacionado a Arabella ¿Qué es? En la página dice, somos tu mejor compañía Arabella se define como una empresa vanguardista de venta directa que reúne a un gran grupo de mujeres emprendedoras, entusiastas y exitosas Donde cada una de ellas aprovecha las magníficas oportunidades que nuestra compañía les ofrece, traduciéndolas en grandes satisfacciones personales Desde sus inicios, Arabella ha mostrado ser una empresa que asume retos, materializándolos en resultados contundentes y un constante crecimiento Lo cual le ha permitido ser considerada como una de las más importantes dentro de su ramo O en otras palabras, Arabella es una marca de venta de productos por catálogo que maneja perfumes, maquillajes, productos para el hogar, ropa, lencería, artículos para el aseo, para niños, para el cuidado personal, entre otros Que también ya actualmente maneja este, productos para adultos ¿Cómo vender? Pueden entrar en la página oficial que es registro.arabella.com-index.html El signo de interrogación Bueno, se los dejo el link en la cajita de información Llamando a Línea Arabella que es Toluca Desde Toluca 722-27-55-100 Del interior de la República o Ciudad de México Me parece que el 01 ya no se marca, no sé, dependiendo En mi teléfono aún se marcan todos los números, pero en algunos ya no acepta todos Pero bueno, 01-800-753-0262 en la opción 5 O bien enviando un correo a contacto arroba.arabella.com ¿Cómo vender? Ay, esto ya se los acabo de decir Ay Ah, bueno, también Este, desde el Facebook oficial que es a Arabella México Arroba Arabella México En los grupos de Facebook Yo estoy en varios Antes este, digamos que el más popular Era Arabella México, pero ya hay Pollitos Arabella, Damas Arabella Hay muchísimos, muchísimos Este, grupos en Facebook Y igual esos grupos tienen grupos de WhatsApp Solo busquen a alguien Hay chicas que dicen que sí Meten a cualquiera, no importa de qué ciudad De qué estado, no importa que no sean del mismo estado Por ejemplo, yo solo puedo meter a Las chicas de la Ciudad de México De mi zona específicamente Pero hay chicas que dicen que sí Pueden ingresar de cualquier estado Requisitos Identificación Dirección completa Teléfono y o celular Pero me parece que es muy importante Que den un teléfono fijo Un teléfono de casa Dos referencias Nombre, dirección y teléfono De las dos referencias Y les tengo que decir que en algunos casos Sí, este, llaman para preguntar Si las conocen Así que no deben de ser falsos Además de que, bueno Como ya saben, pues algunas veces yo me atraso También les llaman a tus referencias Pues para recordarles que tienes un adeudo Y que sí No se podrían hacer el favor de avisarte O algo así Entonces, por favor Este debe de ser de Verídicos Ventajas Te da crédito de 10 a 15 días Esto depende de la gerente Hay gerentes que sí te piden que pagues Exactamente Este, tal En tal fecha Yo como ya llevo años Pues a veces me da un poquito Un poquito más de días para pagar El pedido llega a tu casa Hay zonas en las que dicen que Este Bueno, no sé si es exactamente en Arabella O estoy confundiendo Pero hay zonas en las que dicen que Que es necesario ir a bodega Pero eso ya es en zonas Como en pueblitos lejanos O algo así Pero sí Debe de llegar a tu casa En mi caso Como me atraso Pues yo tengo que ir a la bodega por él Pero llega a tu casa Eh Oportunidad de ganar premios Por ingresar Por invitar a otras personas A vender O por alcanzar metas de venta Hay No en todas las campañas Es Hay veces que ingresas Y no te dan regalo Y Hay ocasiones En las que No se da regalo Por invitadas Eso también deben de estar Muy pendientes En la página O en los grupos De Facebook O de Whatsapp Las mismas chicas Que están vendiendo Van pasando la información De que Si hay premios O no Ay, perdón Igual Hay ocasiones En las que te dicen Si acumulas Por ejemplo 600 pesos En tres campañas Te dan cierto premio A veces es más elevado Por ejemplo Hace poquito Estuvo muy Muy este Bueno Sonado Colchones Dieron colchones Eh Con Bueno El colchón Con su base Y ¿Qué más dieron? No recuerdo Pero creo que ahorita Estaba Una estufa Y hay chicas Que de verdad Que se esfuerzan Creo que ahorita Son como 3.500 En el colchón Creo que eran 4.000 O algo así Pero hay chicas Que de verdad Que en el grupo Que se esfuerzan Por este Meter pedidos Grandes O Meten un poquito Más Un extra Y ahí van Este Vendiéndolo Ay Eso ya lo dije Ganancia Perfumes Y maquillaje 30% Precio venta Recuerden Que el precio Venta Es el precio Catálogo Sin IVA Ejemplo Uy Estos precios Son de este Les digo No recuerdo Cuando hice Esta presentación Pero bueno Sombras Amauret 49.99 Una ganancia De 12.92 Natural Skin Serum 59.99 Ganancia De 15.51 Moda Y hogar 20% Precio venta Ejemplo Una Cantimplora Se escribe así Creo que me equivoqué Si escribe Cantimplora O Cantimplora No se como se escribe Pero bueno Rosa 59.99 Ganancia De 10.34 Aquí notan La diferencia Mismo precio Diferente ganancia En estos dos Bueno Seguimos Cómo meter pedido Hay varias opciones Llenando la hoja de pedido Que siempre se llega En tu caja Ahí vas anotando La clave La página Y el costo Por Whatsapp Que es el que yo uso Que le mando mi pedido A mi gerente De igual modo Anoto La clave Página La cantidad Y el costo En la aplicación Hay una aplicación Que es exclusiva Para nosotras Que ahí también Puedes ver los catálogos La cual es que yo no uso Porque yo suelo meter pedido Después de la fecha De Por lo mismo Que voy un poquito atrasada Pero bueno Y Creo que también Aquí en esta página Mi pedido Punto Arabella Punto com Da clic en Soy dama Arabella Y creo que ahí Puedes meter Fechas de entrada Y llegada De pedido Tu gerente Te debe de dar Un calendario O lo más Fácil Por ejemplo A mi El día de reparto Es el sábado Un sábado Es día de reparto Siguiente sábado Es día de meter pedido Y al siguiente Me va a llegar Y así Meto pedido un sábado Al siguiente me llega Es la forma De llevar un control Algunas les llega Los lunes Algunas los martes Pero así es Como pueden ustedes Llevar un control Si escriban Un calendario O también No les mencioné Esto También se puede Dar la hoja Al porteador Cuando te entregan Tu pedido Tú le das La hoja De tu De este Bueno Con los datos Que ya llenaste Las claves Y todo eso Te los das Al repartidor Y él se lo entrega A tu gerente Y ya lo que les comenté Una semana recibes Siguiente Metes pedido Siguiente recibes Y así Es lo que les decía De la hoja Pueden pagar Pero bueno En Banco Azteca O que es Electra En Telégrafos En Coppel En 7-Eleven Y De la hoja Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!